¿Qué tal mi gente? ¿Cómo están? Ahora me vine para acá a la cacería con Héctor el hermano de la hermana Juan y Melo y le tiré a una venada bien lejos pero una rama me desvió el tiro y se me fue de que ahora me voy a buscar ojalá la hayamos ojalá ojalá la 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 no sé, creo que me encontraría prácticamente aquí está muy bonito para la casa de ella aquí sí está un poco peligroso por si puede reparar bueno, todavía no es aquí está está muy bonita que está claro bueno, vamos a seguir para acá qué pasa, no he hallado nada todavía ok pero este, todavía viene encontrando la huella ok ah no, aquí todavía no he encontrado yo voy para arriba aquí ahorita ok, entonces por ahí va a estar ahorita este ahorita le voy a echar un grito aquí para que sepa por dónde voy yo y vaya siguiendo ahí la huella yo ya estoy aquí a la encañada de todas maneras, ahorita voy yo también aquí por arriba ok, ok va ok bueno, parece que por ahí lleva la huella que va dejando aquí por toda la encañada ok ok, aquí va la sangre ya entonces, por acá viene aquí para abajo aquí hay sangre vengan por acá ok aquí hay sangre y y aquí donde por aquí donde va pasando entonces sí corre bastante ese animal y aquí va caendo ya bueno, vamos a cortarle poquito aquí y bien, parece que no no lo encontramos no hay más pensé que había venido a buscar agua pero no pero mire que chulada de río me encontré aquí para bañarse esta huella pero no lo podemos encontrar No, no. Miren, ahí andan los butes, vergo, butes, a ver, ahí está el bute, los butes, y para los que no sepan, miren, ese que está ahí es el berro, entonces el berro que se cría aquí. Ya, pero mi amor, bueno, cambiamos bastante, ya no, ya no se puede. Sigo buscando, ahí se va caminando todavía, pero igual, mi gente, muchísimas gracias por el video, espero les guste, este fue camino a Buenos Aires, y estamos pendientes siempre para la próxima, bendiciones.